Para todos el gol lo hizo Centurión para Racing. Ahí está la jugada señores, el gol de la victoria de Racing, asegurando el triunfo en este remate de derecha, al ladito del palo derecho del arquero. No había jugado bien el segundo tiempo Centurión, muy bien el primero, no había gravitado tanto en el segundo, pero logró este gol clave para Racing. 2 a 0 gana la Academia.